Otro tema, ¿qué pensaría si la maestra de sus hijos hubiese usado desnuda para una revista? Ese es el caso de una docente en Dallas, el cuyo puesto está en peligro. Axel Turcio se nos cuenta más. ¿Qué estás estudiando? Español. Quiero ser una maestra de español. Así decía Nicole Deweese en una entrevista de la famosa revista Playboy, cuando tenía 18 años. Dos años y medio más tarde, Deweese es maestra en esta escuela preuniversitaria en Dallas, Texas, donde la historia de su pasado ha provocado un gran revuelo. Esta madre, que no quiso ser identificada, dice que su preocupación surgió después de que su hijo le mostrara las fotos donde su maestra se mostraba desnuda. ¿Se puede ser una maestra eficaz cuando un salón de clases lleno de muchachos de secundaria te imaginan desnuda? ¿Tus estudiantes te podrán respetar? Un periódico local publicó un artículo sobre el caso y fueron muchos los que respondieron para defender a la maestra. Una persona escribió, ella lo hizo antes de ser maestra y no impide que sea capaz de educar apropiadamente a sus estudiantes. Nosotros, por nuestra cuenta, salimos a la calle y esto fue lo que obtuvimos. Es negativo. Yo pienso que deben investigar antecedentes de las personas que educan a nuestros hijos. Definitivamente es negativo. Sin embargo, varios piensan diferente. Si los niños no van a ver la revista, no creo que tengan ningún problema. Esa es la forma de ser de uno. Si eso es lo que le hace contenta a ella, no se le puede decir nada. Mientras que no haga nada con los niños y nada. El sistema educativo de la ciudad de Dallas no ha hecho ningún tipo de declaración sobre este caso, pero no cabe duda de que esta maestra cuenta con el apoyo incondicional de todos sus alumnos. Para América Noticias, les informó Axel Turcios. ¡Gracias!